Plata que nos sobre este evento de participación ciudadana, Cabildo Abierto, adelante. Bueno, este Cabildo Abierto es un espacio para los ciudadanos que realmente tenían hambre de ser escuchados por la sociedad, por las autoridades, por el Cabildo, y que esto nos ha remunerado muchas posibilidades y el apoyo hacia la sociedad de manera directa y que sientan el apoyo de este gobierno municipal, toda la persona que acude a esta hora y lugar y espacio que se le ha brindado a toda la sociedad. Bueno, en cuanto a cultura, ¿cuántas audiencias se van a ventilar hacia su comisión? Ahorita tuvimos dos participaciones que le corresponden a la acción social y cultural, pero también tenemos otras donde estamos rescatando un edificio público que es la fábrica de azúcar La Aurora y el pitón de la ciudad. Queremos que sea bonito y en el área turística, más, que se embellezca aquí en la ciudad, algo que también es el pitón Cabildo Abierto. ¿Le van a dar responsabilidad ya? Estamos trabajando en ello y creemos que muy pronto ya va a estar rehabilitado este edificio. Aunque es privado, estamos buscando la manera de que se haga la atención de un apoyo directo de por parte del municipio. ¿Algo más, profesor Raúl Garza? Es todo y estamos esperando que la ciudadanía siga participando y que tenga la confianza de que van a tener respuesta para todas las peticiones que se estén haciendo. Información en Culiacán, Sinaloa, Presidencia Municipal.